Tengo un extractor de puta madre Bueno, pues tengo ahí un extractor de puta madre No, 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 no Parece que no lo veo todavía, tío No, 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 no No, no, no Vale, vamos para ahí Vale, vamos para ahí Vale Vale, vamos para ahí Coño, que susto me ha pegado Vale, vamos para ahí Vale, vamos para ahí Uy Vale, vamos para ahí 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 Vale, 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 vale Vale, vamos para ahí Vale. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay! De hecho, concretamente vengo a vender. ¡Nos vemos por ahí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 te lo comprará. Su kiosco está aquí mismo. Vale, no hay problema. Mira, la curiosidad, tío. No hay problema. Vale. 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 Seguro que encuentras algo que te... ¡Suscríbete al canal!